Fijo la mirada en tus ojos, me reflejo en el fondo y ya no me siento solo Luego nos buscamos en otros diferentes mil rostros, pero somos nosotros Regresamos todos de vuelta, mil culturas, mil lenguas, otra vez en Babel Siglos de pagar por el mundo, castigados sin rumbo y nos volvemos a ver De aquí, de allá, sin colores en la piel, ni más patria que la sed Sin Dios, sin pan y sin nada que perder, vamos a hacerla Torre de Babel, hay que levantar los muros sin creer que vamos a llegar Torre de Babel, sube hasta tocar los sueños que la fe nos hará volar Vamos a tomar por asalto, el cielo no está muy alto y no podrán evitarlo No somos los que éramos nada, pero abrimos las alas que tuvimos guardadas Hombres y mujeres virtuales, deambulando en las calles, hoy llegamos aquí Pobres altos y perseguidos, desterrados, prohibidos, que queremos vivir De aquí, de allá, sin colores en la piel, ni más patria que la sed Sin Dios, sin pan y sin nada que perder, vamos a hacerla Torre de Babel, hay que levantar los muros y creer que vamos a llegar Torre de Babel, sube hasta tocar los sueños que la fe nos hará volar Torre de Babel, hay que levantarse Torre de Babel, hay que levantarse Fijo la mirada en tus ojos, me reflejo en el fondo Ya no me siento solo